Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Treviño, bienvenidos a las breves de Dime News de este viernes 8 de julio. Nos vamos a las internacionales. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado en pleno mitin. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe murió este viernes en el hospital tras sufrir un ataque con arma de fuego durante un acto de campaña en Nara, atentado que generó gran conmoción en Japón y en el extranjero. El ataque contra el político más conocido del país de 67 años tuvo lugar en un mítin para las elecciones senatoriales del domingo y pese a las estrictas leyes en el archipiélago contra la tenencia de armas. Según varios medios locales, el sospechoso sería un japonés de 41 años que perteneció a la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa, la Marina Nipona. Llegamos a las nacionales. López Obrador asegura que Biden nunca le ha insinuado que se pronuncie México sobre Ucrania. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Joe Biden nunca le ha hecho una insinuación para que México se pronuncie sobre el conflicto Rusia-Ucrania y afirmó que su visita a Washington no cambiará o afectará su relación con el gobierno de Vladimir Putin. Jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania. Y en las locales, contagios de COVID adelantarán el fin de cursos en al menos 300 escuelas del Estado. Al ser unos 40 grupos escolares de todo el Estado los afectados por contagios de COVID-19, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, Sergio Acosta Manzanero, informó que por acuerdo con maestros y directores, más de 300 escuelas de nivel básico entrarían anticipado el fin de semana, finalizarían sus actividades desde este viernes. Aunque la Secretaría de Educación de Quintana Roo ha reiterado que el ciclo escolar culminaría hasta el 21 de julio, dijo que cuatro secundarias en el norte del Estado, donde varios alumnos se han enfermado, tendrán este día sus actos de clausura del curso. Ahora, ¿ya están bien informados? Recuerden que nos vemos en las próximas breves de Dime News. Que tengan un feliz y productivo fin de semana. ¡Gracias!